Hola, soy Yoyo con gafas, soy Yoyo sin gafas, soy Yoyo con un paquete de Amazon. Hace mucho tiempo que MXLinux está en el primer lugar en DistroOS. Ya sabéis, esta página web estilo noventas que tiene un ranking de clasificación de distribuciones Genio Linux más populares. Y bueno, veo mucha gente que al parecer no concibe que MXLinux esté siempre ahí. La primera incluso está en contra, despotrica contra MXLinux y hay otra gente pues que está a favor de MXLinux, que se merece realmente estar en esa posición. Así que vámonos al escritorio. Acabo de instalar la última versión estable, MXLinux 23 libreto. Me he hecho un libreto con unas indicaciones básicas y bueno, vamos a ver si de verdad MXLinux es tan popular o merece ser tan popular para estar siempre ahí arriba. Muy interesante. Bueno, tal y como os decía, estamos aquí en la web de DistroOS. Nos hemos ido al ranking de popularidad, ahí veis una explicación que dice que cuentan la IPs por día, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vemos últimos 12 meses MXLinux, últimos seis meses MXLinux, últimos seis meses, tres meses, perdón MXLinux, último mes MXLinux. Y así está la primera. Y distribuciones madre importantes se encuentran en niveles muy bajos, como por ejemplo Arlinux. Con esto no quiero decir, bueno, al final, al final del vídeo daré mi conclusión, que es cuando se da siempre al final, porque si la digo ahora, evidentemente no vais a ver el vídeo. No vayáis corriendo, no vayáis corriendo a ver al final. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a MXLinux 23 libreto. Concretamente aquí la tenemos el día 31 de julio, el pasado 31 de julio. Estamos a sábado 5 de agosto. Van a volver a subir las temperaturas, a menos aquí por Mordor del Sur, también llamado Andalucía. Pues aquí tenéis las notas de lanzamiento, ya sabéis que se lanzan en versiones XFC 32 y 64 y la opción AHS con un kernel, con un kernel y un está gráfico un poquito más actualizado para el hardware más moderno, con KD Plasma también y con Fluxbox. Ahí para donde elegir. XFC, el último, 418. Entiendo que es el último. Fluxbox 137 y KD Plasma 527. Yo, ojo, lo veo muy bien así. No hace falta tampoco que meta 18 escritores como como hace Ubuntu. Aquí tenemos las notas de la versión de MXLinux 23. Yo me he descargado concretamente esta, la XFC 64 bits AHS que significa Advanced Hardware Support. Idiomas queridas. Y bueno, viene con el kernel 6.4 a diferencia de la normal que viene con el 6.1. Yo estoy en un equipo que es AMD Ryzen y el kernel 6.4 pues para las gráficas integradas a las AMD GPU y AMD Ryzen en particular, en general, pues bueno, tiene una mejilla más de brilli brilli, ya me entendéis. Así que esta es la que estoy usando en este momento. Como bien veis aquí en la terminal, en la terminal de XFC que viene personalizada. Muy bien, le he tenido que quitar un poco de transparencia porque no veía, no veía. Estaba demasiado transparente, demasiado corazón. No veía las letras. Bueno, MXLinux, kernel 6.4.0 de los repositorios de MXLinux, veis, 1 MXAHSMD64, 2.138.dev y 9 flashpack. Ojo, flashpack no viene instalado por defecto. Bueno, si viene flashpack por defecto, pero la tienes que agregar tu repositorio remoto. Que no te remoto. ¿Cómo se lo agrego? Repositorio remoto. ¿Cómo se lo agrego? Ay, 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 yo no sé, yo no sé. Bueno, venga, vamos a decir cómo lo agregas. Vamos a entrar a Google. Goble, goble. Y bueno, pones aquí Debian. Hay que recordar, hay que recordar que MXLinux es Debian. Debian, 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 Debian. Debian, pero de toda la vida. De toda la vida. Hay que poner Debian, Flatpack. Y el primero que sale es Salmarejo Geek. ¡Hola! Gracias, Google. No tengo habla monetizada, pero bueno, gracias. Y el segundo, salgo inclusive por encima de la página oficial de Flashpack. Chupete esa. Pero cállate ya. Eres tontísimo. ¡Pero tontísimo, tío! Y vamos a entrar en Debian, 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 Flatpack. Ya viene instalado por defecto. No tenéis que ser apetitista Flashpack, pero si queréis hacerlo por sí, por sí, por sí, pues hacerlo. Esto no hay que hacerlo. Esto es para Genome. Estamos en XFFE y simplemente hay que agregar con root o con sudo, el repositorio remoto de Flashpack. Tantant copiar y pegar en una terminal sudo y toda esa línea. Luego entramos en Flashoo. Esta es la tienda, pues si queremos luego instalar algo por Flashoo. Ejemplo, yo he instalado algunas cositas. Y como no tenemos tienda, como si dijéramos Genome Software para instalar a Flashpack, como si dijéramos Discover en Cane de Plasma, pues yo lo he instalado por la terminal. Digo Elbum, por ejemplo, que es un Passby para PyWare, que viene instalado por defecto. Una cosita muy bonita. Gracias, gracias MX. Pues Helbum, ¿no? Helbum, con J. Helbum. Pues aquí donde pone Install, le picais a la derecha la flechica y tenéis, pues simplemente para instalar, copiar y pegar esto. Y para lanzarlo, o lo lanzáis Flashpack o bien desde el menú de aplicaciones que sale. Que me he puesto aquí debajo que no me veo. Bueno, pues ya veis cómo se hacen las cositas. Entonces, tenéis los para descargaros. Ya sabéis cuál estoy probando yo. Y bueno, pues aquí tenéis también todo el tema, para el tema de si la queréis usar en modo Live. Usuario demo demo, usuario root root. Ok? Y si queréis hacerlo con copiar la ISO con la terminal. Yo uso Balena Etcher. Nunca me falla. Nunca, nunca me falla. Yo uso Balena Etcher. Y bueno, el instalador. El instalador no me gusta. 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 Lo veo... Yo estoy acostumbrado al de Debian, al de Ubuntu, a Calamares. Inclusive voy a decir Anaconda, al de OpenSUSE. No me gusta. Es decir, para la gente que ya instalamos sobre equipos que ya tenemos en las particiones hechas de antemano, no te da esa flexibilidad que te da otros instaladores como el Ubiquiti de Ubuntu, el nuevo de Ubuntu. No, tampoco me gusta. El antiguo. O el de Debian. Pero aquí no, no. Te deja root, te deja root home. Pero no sé, luego si yo quiero hacer mis partidas típicas media datos, un rollo macabeo, los puntos para Wifi, se hacen, se hacen, se hacen, pero no estilo. Yo ya quiero cosas fáciles, sencillas. Entonces no me gusta, pero bueno, se instala. Otra cosa que sí me ha gustado, en el inicio, en la pantalla de sesión, elegir normal, inicio normal o inicio consiste en D. Ojo, ojo, inicio consiste en D. También te elegiré. Yo estoy iniciado normal. Bueno, yo no soy muy normal nunca, pero bueno, he iniciado normal. Ya me entendéis, ¿no? Que no he iniciado consiste en D. También he iniciado con la opción que te pones existen D y va bien, va bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay cositas que, bueno, que esto ya no es MX, es el propio XFace, como cantaba XFace que no me gusta. Por ejemplo, el icono de sonido. Estamos acostumbrados a ver un panel de sonido en Genome, un panel de sonido en plasma, sobre todo, completo. Yo conocía, yo me he tirado muchos años, muchos años, muchos años con Manjaro XFace, pero ya una vez que te acostumbras a los escritores grandes, gordos, como Genome y como Plasma, inclusive Cinema, pues ya no quieres, no sé, ya te acomodas, te acomodas, ¿no? Te acomodas. Entonces, pues eso, hecho en falta eso. Otra cosa que no me gusta de XFace, me pasa siempre, me ha pasado de toda la vida de Dios. Con esta, con Manjaro, con Subunto, con la que quiera, con cualquier distribución que tenga XFace, que me es muy difícil agarrar las esquinas para redimensionar, cambiar de tamaño, ¿ya entendéis? Me es muy difícil, muy, muy difícil. Tienes que tener una precisión milim... Y veis que no atino, no atino. Me cuesta un trabajo horrible, horrible. Y la terminal también. Hay algunas aplicaciones que sí se agarran, pero aquí le arrimas el cursor... Por ejemplo, aquí... Tampoco, tampoco puedo. Solución que vi hace muchos años. Con la tecla AL pulsada, el icono derecho secundario de ratón. Sí. Pulsa el secundario de ratón con la A y ya agarras y haces lo que quieras. Pulso AL y el ratón, el botón secundario. A lo mejor cambiando de tema, GTK, ya te digo, cambiando de tema, de ventanas. Eso me pone... Ahora la han enganchado. La han enganchado, la han enganchado, ahora la han enganchado, la han enganchado. Pero me pone, me pone de los nervios. Por otro lado, me gusta, me gusta el tema. Al principio no me gustó. Ayer no me gustaba, hoy sí me gusta. Ayer no me gustaba, hoy sí me gusta. Me gusta el tema de iconos o iconos. Me gusta el tema que trae de ventanas, el tema GTK. Le da un aspecto que tenga el panel, el panel de XFC en un lateral, modo vertical, como antiguamente Unity. No me desagrada, no me desagrada, pero yo lo pondría abajo. Simplemente desbloquear el panel, arrastrar y ponerlo abajo y ya está. Tiene que estar aquí, desbloquear, no sé qué, mover, pum, abajo. Lo voy a dejar así para que veáis. Pero si me la quedo, si me la quedo, si me das a elegir, me quedo contigo. Si me la quedo pondría el panel abajo. ¿Por qué? Porque yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así y ya está y ya está. Bueno, entonces me ha gustado en general el tema, ese colorcillo así en amarroncillo, típico hoja vieja, gris, papel de estraza. Esto es un color papel de estraza. Le tiene, tiene ese aire un poquito así a... Windows 95, Windows 95. ¿Verdad? Sí. Te has dado cuenta tú también. MX Linux trae un puñado. También me gusta que traiga Konki. Por Dios y por la Virgen Santa, cuántos años hace que yo no usaba Konki. Madre de Dios. Ay, la Virgen. 5 de agosto. Es que no miento. Como esto va a salir un día o dos después, pues bueno. Y veis aquí, me gusta Konki. Lo que pasa que sí, que si Konki tienes el navegador abierto a pantalla completa o cualquier cosa, no va a haber Konki. Simplemente si estás aquí, como yo estoy aquí ahora mismo. No me desagrada Konki. Fondo de pantalla. No me gusta, pero tampoco me disgusta. No me gusta, pero tampoco me disgusta. No me gusta, pero tampoco me disgusta. Ok. Esto... Los manuales. Es tan bien que lo ponga. Eso se ponía antiguamente, antaño, antaño, antaño. Antiguamente, antaño lo ponían. Ya no lo pone nadie, pero bueno, MX Linux lo pone, pues ya está. Pues me parece muy bien, muy bonito. Y ya está. Y bueno, los iconos aquí abajo quedan feillos. Porque uno queda muy grande, otro queda muy chico, otro queda esta de la caja. ¡La caja, la caja! Y bueno, pues vamos a ver el puñado de herramientas que trae MX Linux, que la tenéis aquí, que pone MX Linux herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de MX Linux? ¿Cómo accedo MX herramientas? Ya está, fácil. También desde la propia configuración de XF-C418, ya que estamos aquí. Vamos a ver, vuelvo a repetir, me gusta ese colorcillo de fondo papel estrazo. Me gusta. Por cierto, Bluetooth funciona, Wi-Fi funciona, todo funciona. Tenemos la típica disposición de la configuración del propio escritorio XF-C418. Tenemos personal, dentro de personal tenemos todo esto que estáis viendo. Ok, todo eso que estáis viendo. Algunos agregados como MX Tweak, por ejemplo, vamos a abrirlo, lo que es suyo propio. Y vemos, pues esto, ¿no? Panel, panel, tema, compositor, tema, tenéis aquí para cambiarlo. Lo voy a dejar por defecto, yo digo, no quiero cambiarlo para que veáis. A lo mejor, esto de agarrar el puntero a las esquinas con otro tema, funcionaría mejor, ¿no? Compositor, pues grandes compositores hemos tenido aquí en España, de Música Galaxy, claro, está la pantalla, opciones de configuración y otros. En la pantalla, mi monitor está compatible con ciento y no sé cuántos megarcio y pico y sin problema. Sin problema, aún en una sesión X11. Y bueno, tenemos esto, ¿no? Ok, y bueno, vámonos a MX sonido del sistema, pues tenemos esto también para el tema del sonido. Y lo demás es típica configuración de XF-C4 que podéis ver por vosotros mismos. Nos vamos a enseñar lo que os comentaba antes de la pantalla, veis que lo tengo a ciento cuarenta y ciento cuarenta y cuatro hercios de tasa de refresco de pantalla. Ok, venga. Y lo demás, pues bueno, esto, y fijaos que instalé el bun de flashpack y se me ha venido aquí a otras. Ok, pues bueno, vamos a abrir el bun, que ya sabes que es un passby para PyWare. Y además, cómo está funcionando perfectísimamente PyWare aquí en MX Linux 23, basada en Debian 12, Debian 12 Book Run. Vamos a abrir sus herramientas rápidamente, ya sabes que no quiero hacer ahora vídeos tan largos. Ok, aunque alguna vez se me vaya, se te nota la mirada, que vives enamorada. Bueno, podemos acceder desde aquí, podemos acceder desde aquí o desde la propia configuración de XF-C4. Y bueno, no vamos a entrar una por una, que no pare ninguno. Dos, nos movemos los dos. Ya he creado Live para crear Live de USB, Snash Hop, captura de pantalla y mantenimiento, maintenance, mantenimiento, pues tenemos el tono MX Limpiador. Yo hago apeticlean, 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 apeticlean desde la terminal. Klean, autoclean y autorremove. No suelo usar esto, pero bueno, aquí está todo esto. Amistad del disco, Samba de Janeiro. Programador de trabajos, Store de usuario. Hostia, los iconos de MESSENGER, del MESSENGER de Linux, antiguamente. ¿Os recuerda esto? Los iconos del MESSENGER. Opciones de arranque, reparar, arranque. Si se alabaría el coche, el portátil ahí. Tonto, que eres tonto, del todo. Bueno, acerca de MESSENGER de Linux, que es una cosa muy curiosa. Todos los programas de software, distribuciones, ponen acerca de, pero no ponen a lejos de. Madre de Dios. Bueno, configuración de BAS, instalador de controladores NVIDIA. Quita, quita, bicho. Instalador de CODES, le picáis y se instalan los CODES multimedia, etc. Konki, para configurar Konki, fecha y hora, asistente de redes, selector de sonido, sonido de sistema, paseo por MX, un paseo. No tengo nadie con que pasear. Bueno, te vas a pasear con MX. Bandeja de brillo. Fijaos cómo tengo la bandeja de brillo, brillosa. Tengo aquí el ventilador mío. Me está soplando. Ay, ay. Si no tuviera esta mierdecilla, aquí me reventa. Tweek, como he visto antes, bienvenido, bienvenido a MX.Warecon, teclado de sistema, locales. Locao. Instalador de BAS, que es el GDB, para arreglar claves GPG, por si alguna vez se me ha roto la CLAP. Ahí lo tienes. Instalador de paquetes. Ok. Gestor de repositorios. Información al sistema, que es un INSI. Y formateador de USB. Bueno, el instalador de paquetes. Vamos a verlo. Esto sí es interesante que los enseñe todas las cositas. Hasta que vosotros lo entran. Yo no voy a hacerlo todo. Bueno, vamos a entrar aquí en Sinasti. En Sinasti no he instalado paquetes suyos. Suyo, Sinasti lo he puesto yo. O estaba y yo lo he puesto. No me acuerdo. Yo sé que yo he usado sinásticos. Volvemos. No puedo enganchar. No puedo enganchar la esquina. Mardita. Al secundario de ratón. Y aquí tenemos, bueno, gestionar paquetes populares. No del PSOE, ni de Podemos. Populares. Acceso remoto a audio, etc. Entramos a cualquiera. Audio, va. Y tenemos, podemos instalar cualquiera. He tenido un problema. He tenido un problema. Y lo he recordado porque no me lo he apuntado en el libreto. He tenido un problema. Con Mock, no, con MPD. Con este. He tenido un problema gordo. Gordo. Instale Cantata. Este bellísimo reproductor, que ya está descontinuado. Pero bueno, todavía funciona. Historia Cantata y el demonio, el Daemon. Cantata ya sabes que requiere de MPD. Music Player Daemon. El demonio de reproductor, un reproductor de música del demonio. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de instalar paquetes o desinstalar me daba errores innumerables. Y errores innumerables. No uno, ni dos. Innumerables. Y si es una captura. Ya sabes que yo soy el hombre que le susurraba a las capturas. Ay, señor. Lleva de pronto. Bueno, vamos a ver. ¿Veis lo que me salía? Luego, cada vez que quería, cada vez que te veo, cada vez que quería hacer algo, pues, Star Music Player Daemon, MPD, ETC, MPD, Conf, Muy Habitime, File, OK. Errores en el proceso del paquete, MPD, configures. Encontraros. Luego, errores de arriba o por abajo. Error 1. Error de procesar. Luego, sus procesos urbind de PKG, retornear un error. Coit Gwang. Y siempre que hacía un update, siempre que quería instalar algo, me salía esto. No me dejaba desinstalar MPD. Errores. No me dejaba. Cantatas sí. Lo mismo que cantatas sí, MPD no. ¿Qué pasó? Intenté mil maneras. Nada. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Buscar en Google. Buscar en Google y ya está. Y porque los métodos que yo conocía, pues, no me servían. Y veis que puse en favoritos, pues, el que me lo solucionó, este muchacho que lleva 100 años con este blog. Es una auténtica maravilla. UsuarioDebian.blogspot.com. Esto es un post del 12 de agosto del año 2009. Para que veáis que nunca hay que borrar los viejos blogs antiguos. Que siempre son de utilidad. Para que veáis. Esa es de arriba. Así que gracias al compañero que ahora no recuerdo su nombre. No sé si está por aquí. Pero bueno. UsuarioDebian lleva, yo que sé, 100 años aquí. Y yo hice la solución número dos. Que fue esta concretamente. Esta solución número dos. Abrimos al gestor como root. En este caso fue zunar. Zunar, zunar. Y bueno, pues, entré aquí. Entré aquí y luego, pues, borré todos los, todos los pacotes que tienen referencia mpd. Y luego, abrir sin acta y luego sí me dejó eliminar mpd. Y además, eliminé yo de manera manual. Yo eliminé, cuando hice todo esto ya me funcionó. También eliminé el mpd.conf en Y aún sin estar presente el archivo, cuando inicio en normal, no en systemd, en systemd no sale, cuando inicio en la letra rápida que sale en el inicio, pues me sigue saliendo filet, mpdconf, no sé qué. Pero si ya no existe, el mpdconf está borrado del archivo etc, pues me sigue saliendo rápido. Me sale como mensaje de información, no que de error, pero me sale como mensaje de información. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, mpd, más traicionado, más traicionado, disidente. Bueno, entonces, seguimos, 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 si queréis instalar, no instale desde aquí, lo instaleis desde la terminada, sudo pt install cantata mpd, lo digo, desde la terminada. Y bueno, pues aquí podéis, fijaos cuántas cositas podéis instalar desde aquí, humbreak, tan 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 tan. Vamos a instalar algo, a ver qué tal funciona, y venga, vamos a instalar. Le digo instalar, y aquí están los repositorios, me dice que está leyendo la lista de paquetes, ok, y siga seleccionando lo siguiente, para que te saque aquí, en muestra de detalles para ver la lista de cambios, humbreak, tan 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 tan, vamos a aceptar, claro, me va a instalar el humbreak normal y el cl, el port terminal, le digo aceptar, ¿por qué no me ha pedido contraseña? El proceso finalizó correctamente, porque tengo, porque tengo mpd, cuando tenía mpd, el error, me salía siempre, mpd error, no, te vas a comer un mojón, como ese menor pecado, no va a instalar nada, porque mpd está ahí dando por culo, por eso, mientras que tuve ese error, no me pede nada, pero no sé por qué no me ha pedido contraseña, quizás yo he hecho antes algo, no lo sé, no lo sé, no lo recuerdo, no lo recuerdo, y veis aquí en los kernel, pues bueno, quiere decir que con esto, es una herramienta, gestionar paquetes populares, pues es una herramienta que si os gusta la facilidad, de manera gráfica, no hacerlo a terminar, yo soy mpd sinapti, porque yo y sinapti tenemos una historia de amor, una historia importante, creo que sea, una historia de amor, bueno, pues tenemos aquí más kernel 6364635449, ostia, kernel viejos, y tenéis, aparte tenemos otra pestaña que pone repositorios habilitados, ok, esta es gran información para que ves todos repositorios, de prueba, aquí, ojo, los testing, te dice, ojo, advertencia, danger, danger, no, pues ya te la vas leyendo tú, los backport, que yo no lo he activado, todavía, todavía no hay mucho paquete en backport, el otro día, mira, todavía había poquito, no sé si ya habrá más, flashpass, flashpass, aquí sí está flashpack, esto yo no lo había visto antes, por eso os dije, os dije que yo instalé flashpack desde la terminal, yo no me había fijado, es aquí que pone flashpass, flashpass, no me había fijado, no me había fijado, entonces si se puede instalar flashpass desde aquí, le presento mis disculpas a MX Linux, por favor, lo siento mucho, la vida es así, no lo ha inventado yo, perdóname, pues si podéis estar desde aquí flashpass, pues me parece perfecto, pero no, sí, veo, o, a, que puede ser, que esto, que he visto Barbie, si se ha visto la película Barbie, si he visto Barbie, he visto Barbie, hostia, hasta aquí ha llegado Barbie, hasta flashpack, pero si está en cine ahora todo el mundo con Barbie, con Barbie, madre de dios, jajaja, nana Barbie girl, quiere decir que aparece porque yo, porque yo, porque yo agregue repositorio remoto de la terminal, no lo sé, ya ahí me pilláis, lo siento, yo sé que antes de agregar repositorio, yo quise instalar por terminal flashpack y no me dejó, me decía que no encontraba fuentes, una vez que hayáis y yo agregue como, una vez que yo agregue, una vez que yo agregue la línea de repositorio remoto de flashhub, de flashpass, sí, entonces ya no os puedo decir, ya no os puedo decir, salida de consola o salida que consola, pues el terminal va trabajando y veis todo el tema, pues bueno, está bueno, pues esta herramienta está bien, está bien, cierto, y que más tenemos, bueno, las demás herramientas, las demás herramientas que veis, pues bueno, ahí ya vosotros la vais viendo poquito a poquito, poquito a poco te voy camelando, y nada más, esto me interesa paseo, ¿qué significa el paseo? a la virgen, panel, whisker menú, hoy hoy hoy, conky, emetals, workon, tweak, 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 install apps, udating, snapshot, snapshot para hacer snapshot, timeshift, que no suelo usarlo, systeminfo, y help, 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 ayúdame, hostia, el icono de messenger, va, va, está bien, está bien, las herramientas, esto es muy poderosa, supera a manjaro, sí, supera a las herramientas de manjaro, por mucho, ahí lo dejo, lo supera, bueno, que más, que más, que más, bueno, aquí tenemos la, ya veis, pues aquí tenemos el propio whisker menú de, 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 xfd, el menú bigotes, que es whisker, ratoncito, whisker menú, y tenemos una serie de cositas ancladas en favoritas, como ejecutar programas, conky talk, para cambiar el conky, la forma, y tal, lo cual, library, office, south center, mx herramientas, la hemos visto antes, mx, tal, pacate, lo hemos visto antes, manual del usuario, gestor de tareas, terminal xface, y información rápida del sistema, que es un insi, guión fxxxx, que es como si fuera muchas veces twitter, xxx, si estaco, y z, z, y lo que tenemos aquí, en el whisker, no lo puedo enganchar ahora, bueno, tenemos accesorios, todo lo que hay en accesorios, está por aquí, vais por aquí, algunas cositas instalado yo, otras no, configuración, toda la configuración, desarrollo, que han instalado yo, gráficos, tenemos todo esto, que viene por defecto, juegos, juegos, yo no juego, pero bueno, esto por aquí, y alza mixer, todo esto por aquí, strawberry instalado yo, webcam hoy viene por defecto, mpv instalado yo, creo me parece, celuloid, creo, bueno, un verón instalado yo de flashpack, algunas cositas instalado yo, multimedia, todo esto, mx herramientas, ya la hemos visto, aquí vienen pues, en lista, oficina, tenemos chicas nuevas, la oficina, y sistema, con todas cosas de sistema, y ya veis, también sabéis que se puede, os lo digo, os lo comento, os lo recuerdo, os lo recuerdo, que se puede, se puede, se puede, se puede, poderse se puede, el tema es que ya me acuerde, que se puede ingresar a los menús en cascada xfc, a la antigua sanza, que sería así, que lideres sobre el escritorio, y tenemos el lanzador, pam 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 pam, ejecutar orden, abrir consola, buscar archivo alertuna, como administrador, muy útil, abrir ventana nueva, pam pam, y aplicaciones, veis aquí, taca taca, taca taca, taca taca, antiguo, antiguo, pues antiguo, menú de xfc, antes que apareciera whisker menú, etcétera, 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 vamos a darle acerca de xfc, y tenemos aquí pues, sistema mxon, que es como yo le he puesto, debian genial, minas 12, boca wrong, 64 bits debian, distribuidor debian, en versión del xface 418, gtk 32437, también el carnes de 4.0 de la opción hs, mi procesador, mi memoria y procesador gráfico, veis que tengo el Ryzen 7 con el 1600H, con 32 GB de RAM, aquí veis que hay menos RAM porque le tengo envíos asignada a la VRAM, a la Radeon Graphic, 4 GB concretamente, lo veis aquí, ok, pues, echeo que hay, y bueno, ya habéis visto MX Linux 23, sabor xfc opción a hs con el kernel 6.4, indicada para hardware más moderno, si tienes un equipo más antiguillo, puedes bajarte la normal que no sea hs, la que trae el kernel 6.1, si has de tu preferencia xfce, ya sabéis que este kernel 6.4 con esta opción solo viene en la opción, en la versión xfce, y como decía al principio, merece, está justificado realmente que MX Linux esté siempre arriba en DistroWare, que parece que es algo que está creando debate, digamos, creando debate, pues, en mi opinión, no, en mi opinión, no merece la pena estar ahí arriba, ¿por qué está?, vaya usted a ver, si alguien tiene ahí un bot hecho que vaya clicando, clicando ahí en DistroWare, no lo sé, quiere decir que, porque yo considere que no debe estar arriba en DistroWare, que no deja de ser una página, un conteo de visitas a xdistros, no un conteo de la gente que la tiene instalada, sino de visitas a la propia página, que yo no considere que esté siempre ahí arriba, no quiere decir que sea mala distro, al contrario, la hemos visto, que es buena distro, y yo entonces veo, yo veo MX Linux para un perfil de usuarios, digamos, vintage, sí, vintage, bien dicho, vintage, vintage, no el usuario, no para un usuario nuevo que viene, el usuario nuevo que viene quiere un escritorio, como Windows 10, Windows 11 o MacOS, pues quiere un escritorio que sería la equivalencia a Genome, y equivalencia en plasma, o inclusive si me pones, si me pones, pues CINAMO, por ejemplo, con Linux MIM, y entonces esto, veis el aspecto, como dije antes, Windows 95, XFC, estos colores, estas formas de presentar, y además si vais a la propia página en foros, si vais a la propia página de MX Linux, Antics, etcétera, todo lo que está en consonancia con ellos, si vais a las páginas y foros, veis que también el aspecto es antiguo, no tienen foros discursos, ni tienen páginas como Ubuntu con colorinchis, etcétera, son cosas antiguas, entonces yo considero MX Linux muy buena, teniendo la base, teniendo la base Debian estable, ya eso la convierte en buena distro, este problema que hay con MPD, a saber por qué será, a saber por qué será, pero que un solo problema, una sola mosca no te puede, una sola mosca no te puede echar a perder el plato de comida, no le pegase una mejilla a la mosca, tomas por culo y ya está, entonces quiero decir, yo Debian la considero para usuarios vintage, que es un usuario vintage, yo, no quiero decir que sea calvo, todos los usuarios vintage, no me entendéis, pero usuarios antiguos, de la vieja escuela, sí, sí es indicada, indicada, si tú ya tienes un cierto bagaje, una cierta experiencia, un cierto aire añejo en Linux, es una distro indicada para ti, si eres un chavalín que viene de escuchar a Maluma y toda esta gente, vete a Ubuntu, o a Linux Mint, o a cualquier distro plasma, pero no te vengas aquí porque aquí te vas a... pero en fin, la considero buenísima distro, buenísima opción, Debian debajo del capó, eso es impepinable, impepinable, pero que bueno, que bueno, que es una buena opción, y sobre todo lo que dice toda la gente, si veis en la red, en los foros, en los grupos Telegram, etc., la gente pues para hardware antiguo, para hardware antiguo, para hardware viejito, sí, indicada, pero no quita que una distribución que sea indicada para hardware viejito se pueda usar también en hardware potente, claro que sí, claro que sí. Bueno, gente, espero que os haya gustado esta review un poquito así más, taca, 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 y ya sabéis, MX Linux, ok, y déjame abajo, déjame abajo, déjame abajo, ¿qué opinas? ¿tú crees que se merece estar arriba, arriba, en DistroWash, o en el puesto 60 como Arch, como ah, por dios, en el 60, ah, qué vergüenza, por dios, qué vergüenza para pegarle fuego a DistroWash, que esté ahora lindo en el puesto 60, madre de dios. ¿Has usado MX? ¿Usas MX? ¿La piensas usar? ¿Ok? A raíz de este vídeo, o al contrario, ¿me has visto a mí ya nunca en la vida? Déjame abajo tu comentario que me quiero enterar. Like, suscribe, activa la campanita para que te lleguen nuevos avisos de que ahora está funcionando muy bien, y comparte este vídeo con todo el mundo, leñes, ármese favor, ármese favor, por favor, y yo, y yo, mírame, escucha, comparte el vídeo, leñes. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.